¡Largaron el premio Copa Wine and Art! Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2, Makana Brothers en su búsqueda. El 3, Blooper. Viene avanzando y ganando terreno por el lado exterior. El 7, Suitano. A su costado exterior lo hace el 9, Archen Lander. Por el lado exterior de la pista avanza el 11. Gino Veloce más atrás el 10. Gato Bravo Key descontado en los primeros metros de la prueba. Como puntero lo hace por el centro de la pista el 11. Gino Veloce con ventaja sobre el 9, Archen Lander. Corre por dentro. Viene descontando terreno por el lado exterior de la pista. El 7, Suitano. Más abierto el 10. Gato Bravo Key en larga carga el 6, 6, 2, Mystic. Pasando ya los 300 metros. Se trenzan en lucha. Cabeza, cabeza. El 11. Gino Veloce por dentro el 9, Archen Lander. Descuenta terreno en larga atropellada. Y por el lado exterior de la pista el 8, Josar Zipjoy. Que ya domina. Último 100 metros de carrera. El 8, Josar Zipjoy. Con amplia ventaja. Sobre el 7, Suitano. Y cruzaron el disco.